...para el famoso güero y el señor Omar Rojas, que en esta noche ya se encuentra presenta aquí en cabina. ¡Vamos a bailar la cumbia morena! ¡Vamos a bailar como piste! ¡Qué bonito rola! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito! ¡Buena! ¡La ardilla franzona! ¡Uepa! ¡Eh! ¡A qué pincha te vas, Jorge! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Eh! El fantástico sonido caricia. ¡Vamos a darle bonito! ¡Siempre de corazón! ¡Venga con la voz de ardillo! ¡Siempre de maravilla! ¡La famosa ardilla franzona porque México es una espada conquistó una nación! ¡Con tu mirada conquistó de mi corazón! ¡Mi flaquita hermosa Angie! ¡Mi pequeño que viene en camino! ¡Porque te amo, besito chocón! ¡El famoso micro! ¡El barrio pleno Santanito Sotauta! ¡Vamos a bailar! ¡Cheven, cheven, 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 cheven! ¡El famoso abuelo! ¡Esta noche! ¡Cumbia roca! ¡Vale, 97! ¡Cumbia marito! ¡Eh! El fantástico sonido caricia. ¡Ahora que venga la cumbia morena chiquititurri! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia marita roca! ¡Esta noche! ¡Egual famoso tortuga! ¡Los malditos antes de malaca! ¡Ella el famoso Chema! ¡Ese Pikachu, el tubillo, el pincón! ¡El famoso Boris Pingo, Bobby! ¡Ese hijo padre de diablo, Ali! ¡El famoso chapito, Bonnie! ¡Oga la raza loca, maranquita, la bella! ¡El famoso Che, 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 che! ¡Che, che, che, cheva de corazón! ¡Soy caricia de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Y chanchisalimos! ¡A chavela llegamos! ¡Puro el lantiquín ya nos reportamos! ¡Venga el santo fan! ¡Abroso! ¡Reportamos lo dice el famoso Pacheco, mi asesor! ¡Mi canal es chiquisongue, Freddy Conejo! ¡El famoso saile Paco Pope! ¡Chilistrina coreano! ¡El famoso chulejera, Iki! ¡El crucito Jean José! ¡Kilómetro de caja! ¡El chanel que chino, wiki! ¡El famoso panzón, raza loca de Chachihuapo! ¡Alicia! ¡Este Diego! ¡Adamas Chico Balleros! ¡Para Disco Saral! ¡Turima! ¡Del mirador salimos a Chavela! ¡Llegamos niños locos! ¡Representamos raza loca al macho! ¡El famoso Nery Gibi Cubequín! ¡¿Cómo dices?! ¡Baila, baila! ¡Baila morena! ¡Baila! ¡Todos los niños locos, raza loca! ¡Santanito con sautra! ¡El alto perra y el famoso postra! ¡Ese es Toquedoso! ¡El canal de Churro y el Chaparra! ¡Ese es Pitujo Galleta! ¡Toma, la natin, natin, natin! ¡Trinidate, pato! ¡Gatoso de Chachi! ¡Chévere, chévere, 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 chévere! ¡El señor Oparra! ¡Bienvenido! ¡El de hoy, señor! ¡El fantástico sonido canesia! ¡Vamos a bailar una cumbia morena, morena! ¡Si no le gusta el pancita! ¡Morenotas las cabronas! ¡Carita, bien! ¡El sabor de mi tierra! ¡BPTV! ¡Los TV! ¡Sí, señor! ¡En el cielo aviones y en el mar tiburones! ¡En Buenavista los giras, alocan los más cuantones! ¡El tibuto, matías, rubles, canifas! ¡El famoso vivi, germativa! ¡Ese es Rally Patricio! ¡Pozo Raira! ¡El famoso duñez, puti, yaques, neques! ¡Todos los delvís y ranza, locas, chicho, puca, chancho, y en mi zorra! ¡Tarricio! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonita regla! ¡Hermazo Dali! ¡Hop! 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 ¡En mi casa me salí sin permiso porque contigo tenés con granza! ¡Me presentan niños locos locos, santanitas con sautas! ¡El escape y saiyajines, cholo barbie! ¡El famoso 13 y en mi foto, guay! ¡Sol! ¡Allá en el cielo! ¡Siempre niñas locas, 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 locas! ¡Qué chamuco, loca, raza, loca! ¡Sí, señor! ¡Báilalo bonito el fibra y el gel! ¡Mira qué bonito salte el chapulito! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡Venga con la voz del niño que suena en maravilla! ¡Y sí! ¡Cumbia! 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 ¡Eh! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Sí, señor! ¡Sonido caricia de corazón! ¡Eh! ¡Acaba de llegar! ¡Una raza lota rockin' ¡Sí! ¡Es el suyo, el chiquisoto y el kilómetro! ¡El famoso Winnie, concolito, cantor! ¡Mi carnaño, el campo, donas, chilitrita! ¡El chaneque, chino, Paco, popes! ¡El chule, tres delicis y el crucito! ¡Mi carnaño, el cera! ¡El famoso José, Pacheco, Freddy, San Cristi! ¡El famoso cielo! ¡Maldito, panzón, raza, raza, loca, loca, loca! ¡Chachihuahua, pate corazón! ¡Eh! ¡Fantástico sonido caricia! ¡Se llama la cumbia morona! ¡Éxitos sonidos caricia! ¡La cumbia le traigo al franquito de la sopa! ¡Ah! ¡El famoso César! ¡Esta noche! ¡Vamos a boidón! ¡Apaguen las luces que ningún perro madre! ¡Llegaron los malditos y fierros! ¡Ecieron sus desmadres! ¡El famoso Chucky Spidey! ¡Me carnaño, Chuby! ¡Panelusa, y el Juanero, y el vampiro! ¡Todos los que faltaron razas locas! ¡Llegó Valencia! ¡Llegó mi compadre! ¡Publicidades Valencia! ¡El que me pone la jota y la cera! ¡Ahí en las pinches bardotas! ¡Vamos a boidón! ¡Chévere, chévere, 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 chévere! ¡Todos los chocos jugosos en el barrio de la familia! ¡El amor adictor! ¡El estilo pa' dinero, el amor y la impetición! ¡El carmazo ya feliz! ¡Porque te amo de puro corazón! ¡Tu loco enamorado, el maldito Scrappy, niño, loco! ¡De puro pinche corazón! ¡Para razas locas, Santanita, gozones! ¡Siempre el barrio más chingor! ¡Para razas locas, sí señor! ¡Yosuny! ¡Chiquititurri! ¡Para sí viene tapadita la Yosuny! ¡Pienso que no anda mal del pecho que digamos! Llego todo el stand del sonido para Cariciero de corazón Cumbia Fantástico sonido cariciado Oye acá estamos Se llama la cumbia morena Para sonido 69 Y disco móvil aléctrico Que bonita rola discos Trarán el famoso chino ponga Unos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno como latinquí Como tú, bienvito ninguno Lo dice Pacheco Castos Y el famoso chiquisogor wey El conejo sale poco ponga Ese chilindrina y el coreano El famoso chule que raíces cruzitos El José Kilómetro Cajas trecha, neque chino wey Baila, baila, baila Agonizo ya se va Se va la cumbia morena Aquí en Chabelita la venga Ya se abrió la rueda Grabe la bonita mi muñón Don Pepe Y Sabon De mi tierra, sí señor Producciones Valencia ¿Cómo le gusta la cumbia morena? ¿Cómo le gusta la cumbia morena? La famosa cumbia morena Qué bonita melodía Damas y caballeros Por parte